hey tunantes que pasa pues nada ya estamos aquí otra vez con nuestro nuestra partida en vanilla con algunos data packs de la 1 14.4 bueno la verdad es que estuve limpiando toda la zona de la escuela de abajo por el tema de los slimes porque como no salían la gente decía en los foros pues limpia todas las cuevas ilumina las y demás porque es que si no nos salen en slimes pues ahora con eso lo que he hecho que uno más me ha beneficiado porque porque esta trampa de enemigos es una barbaridad ahora ahora salen un montón más se nota se ha notado se ha notado bastante bueno vamos a dejar por aquí toda la carroña que nos han sacado que no la queremos para nada encima y un arco por ahí feo fuera vale bueno es seguido con el tema este de la granja de cactus desde aquí no se oye a esa altura o sea que bien bien desde aquí tampoco veis pero aquí si se oye o no había iluminado esto vale aquí si se oye pero bueno nos aguantaremos tampoco es algo como no voy a estar aquí siempre que yo solo vendré aquí a coger experiencia encantar cosas y demás bueno nos acostumbraremos no a esto tampoco va a ser porque claro en el primer piso no porque sería mucho escándalo pero claro tampoco lo quiero dejar en el segundo porque vale el cálculo que yo hice estaba mal hecho vale dije hice varios varias dije varias cosas mal en el anterior capítulo primero esto no estaba o esto está mal espera esto no estaba a dos tics sino a tres porque esto es uno un tic estos son dos y esos son tres vale o sea yo dije dos realmente está tres tics este a uno y ese a tres para que haga el 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 traca traca bien vale otra cosa que en la que me confundí es en el cálculo no nos caben tres vale porque como quiero poner agua y el agua necesita ocho vale podríamos poner dos de estos dos sí dos sí entonces este quizás a ver igual no está bien podemos dejar un espacio a ver si no lo he calculado mal esta vez dejaríamos un espacio aquí y uno dos tres sí sí porque luego aquí va hueco porque es donde caerían si me gusta me gusta pues se podría se podría se podrían poner dos de momento vamos a poner solo uno como dije vale y lo voy a hacer con agua se podría hacer de otras maneras pero pero lo voy a hacer con agua porque no quiero poner ya tanta carreta en toda vagoneta y tanto ruido y tanto tal lo haré con agua para que caiga ahí abajo con agua entonces claro la cosa es qué la cosa es que nos cabrían dos no tres como dije porque yo lo había calculado tres así de ancho pero si lo ponemos así si lo ponemos con los pistones mirando al este oeste no van a funcionar como ya sabéis los pistones tienen que mirar norte sur vale o sea estos hacia el norte esto es hacia el sur si no 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 funcionan así si así si funciona bien 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 veis si hace así alterna pim pam pim pam pim pam pim pam o sea no pueden ir a la vez porque si no cada uno cogería un bloque de arena y no funciona tiene que ser así vale para que funcione bueno entonces ahora viene una cosa que hay que tener muy clara tener en cuenta que como yo lo tengo que poner a dos bloques de altura porque tener en cuenta que va a ir agua entonces la arena la tiene que sujetar algo vale no tengo agua para hacer un water drop me cachis la arena la tiene que sujetar algo y ese algo bueno supongo que puede ser varios tipos de bloques pero yo lo he visto con puertas y vamos a hacerlo con puertas ya con puertas no perdón con vallas de con puerta de valla mejor dicho vamos a ver tengo por aquí de todo no hacemos unos palicos y hacemos unas puertas las puertas las puertas eran así cuatro creo que en cuatro tenemos suficiente vale porque es esto pues tener en cuenta que la arena y vamos a iluminar esto antes que nada porque es que estoy viendo que aquí en cuanto me aleje van a volver a salir amiguetes nuestros y no quiero esto ya lo arreglaré bien y todo el tema pero de momento vamos a iluminarlo así y así que no aparezcan enemigos aquí porque no quiero que me salte por los aires con un creeper esto vale entonces en las puertas habría que ponerlas vale 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 esto aquí esto aquí está aquí esto ahora lo quitaré simplemente para poner las puertas y así la arena no se va a caer porque tener en cuenta que en el medio en el medio si tenemos que poner bloque vale 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 aquí y esté sobra pero en los lados no entonces para que no se caiga la arena hombre se podría poner bloque creo yo no no creo que hubiera ningun problema por poner bloque ah vale pero no se puede poner bloque por el tema de que si nos los cactus no van a caer vale entendéis no es lo que me refiero Se quedarían ahí en el bloque Entonces perderíamos, si ponemos puerta En teoría sí que van a caer No se van a quedar en la puerta, creo Vamos a ver Si lo ponemos, ¿ves? Así ya no se cae la arena Porque hay debajo una puerta Pero la puerta va a dejar pasar los bloques Y si no, bueno, vamos a Averiguarlo, efectivamente, ¿veis? La puerta, si está abierta Bueno, o esté abierta o esté cerrada, me parece Va a dejar pasar los bloques igual A ver, a ver Lo habéis encerrado aquí Yo creo que si está cerrada lo mismo, ¿no? También deja pasar los bloques o qué Sí, pero no, sí, pero no, ¿veis? O sea, como que tropieza Así es como si fuera transparente Las puertas, esas Magníficas Esas magníficas amigas del Constructor técnico de Minecraft Bueno, pues ya tendríamos Esto Faltaría La música ahí en el momento adecuado Faltaría poner esto Probarlo Que todo vaya bien No hay problema ninguno Todo funciona como debe Algunos se quedan por ahí brincando un poco Pero acaban cayendo, ¿veis? Bien, bien, bien Genial Bueno, todo esto con el agua Pues iría cayendo Pero fijaros en la cantidad de cactus que se generan Es una barbaridad Es una barbaridad Y solo tenemos uno, ¿eh? Si ponemos varios de estos Voy a probar primero con uno Cuanto menos la generemos Mejor, ¿vale? Porque esto Esto genera bastante lag En el servidor Es jugable Porque estoy yo solo Si hubiera Varias personas Pues esto sería Bueno, pues con un suplicio, ¿no? Porque Igual estaría hasta prohibido hacerlo Este tipo de construcciones Pero bueno Aquí, como estoy yo solo Pues no pasa nada Obviamente esto Sería mejor hacerlo En una partida En tu propio PC Siempre y cuando tengas un PC decente ¿Vale? Vale, pues nada Esto ya sería poner agua Y todo el tema Realmente ¿Cuánto mide de ancho? Uno, dos, tres Cinco, seis, siete ¿Siete? Ah, claro, siete Siete de ancho Bueno, lo podemos hacer de nueve No, realmente esto da igual De cómo lo hagamos, ¿no? Realmente esto Lo podemos hacer así Perfectamente No hay ningún problema Incluso 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 No No, aquí no voy a poner bloques Porque el tema Si pongo un bloque aquí Lo más seguro Que un cactus Pueda caer aquí Entonces lo mejor Es no poner bloques Aunque claro Estoy viendo que Ah, habrá que poner Bueno O sea, se puede poner cualquier bloque Pero mejor cristal Para así vemos Sí Ya pondré cristal aquí Para eso Entonces esto Iría así Ajá Y por debajo Ponemos agua Vale Hasta aquí Aquí debería parar el agua Porque lo he puesto De ocho Y aquí haríamos El surco Para tal Eh ¿Cuánto nos sobraría? A ver Eh Iría el muro aquí Entonces tendríamos Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho 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 Quizás sí Podríamos poner Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Sí Sí que podemos poner Dos Así Bueno Voy a probar con este Luego siempre estamos a tiempo De desmontar Y volver a montar Eso no es Como no es difícil De montar esto De momento vamos a probarlo así Pero sí Se podría Se podría poner dos Dos así en línea Y otros dos Se podrían poner cuatro En este piso Realmente Eso sería genial Con cuatro ya Madre mía Tendríamos más que de sobrísima A ver Voy a coger agua Que Capullo de mí No la he cogido No la he cogido el agua Y necesitamos ahora Vale Todo esto es para generar La experiencia Acordaros El generador de experiencia Quemando cactus Es una buena forma De generar experiencia Porque es pasiva Y no tienes que estar Interactuando prácticamente Con ella Y Y está genial La verdad Y ya expliqué Por qué la quiero hacer Lo primero de todo Porque Porque así Mientras trabajamos por aquí Que por cierto Mirad que chulo está quedando Todo Ahí en el medio va mi casa No es muy grande Ya lo sé Pero abajo Tendremos un almacén Que será Muy grande O sea Ocupará este chunk Este chunk Ese chunk Y este chunk O sea Será como una cruz El almacén Y se organizará Todo automáticamente Ya lo veréis Va a estar Todo muy automatizado Y todo muy bien Vale Vamos a ver Por favor Gracias A ver Déjame pasar ¿Dónde estoy? Ya me he perdido Vale, vale Aquí Aquí Y aquí Y ahora vamos a coger Agua otra vez Ok Efectivamente Hasta aquí Perfecto Esto lo podemos quitar Vale Vale Pues Lo que pasa No, vamos a taparlo De momento Momentáneamente Porque quiero probar A ver Si funciona bien todo Que no debería Y si se queda Cactus en algún sitio Si se queda alguno Por ahí colgando Pero de todas formas Esto lo taparemos Con cristal Pero fijaros Que barbaridad Es muy bruto Mira, mira, mira Pim, pam, pim, pam Aunque veáis Que parece que desaparecen No desaparecen Es que se juntan Con los demás Se juntan Con los demás Y ahí Ahora lo he cogido yo Porque se me ha acercado Mucho Pero fijaros Que barbaridad Increíble Increíble Vamos Me la quedo A ver Llevamos 64 42 Ah, espera un momento Es que los quiero tirar Para ver ¿Cuántos han salido En este rato? 33 Claro, 33 O sea, que es que prácticamente Sale uno por segundo Más o menos Más o menos, eh O sea, no es exacto Pero hay veces que sale uno Hay veces que salen dos seguidos ¿Veis? Hay veces que vienen dos a la vez O sea, no es exacto Porque algunos se rompen Ya lo sabéis ¿Se podría solucionar eso De alguna manera? No No se puede solucionar Porque si ponemos un bloque Arriba del cactus No crece Y a los lados lo mismo Se caería O sea, que no se puede solucionar De ninguna manera Eso Esto es así La pérdida Es asumible Se tiene que asumir Bueno, pues Pues por esta parte Ya está La voy a apagar Para que no esté Mira, mira Se queda por aquí ¿Veis? O sea, esto hay que Hay que taparlo con cristales Igualmente se va a perder Por aquí Y mira Hay otro por aquí Bueno Igualmente se va a perder algo Pero bueno Igualmente Con lo que Se genera Ya es muy bruto Yo creo que vamos a tener De sobra De sobra Muy, muy, muy Muy de sobra Con uno solo Pues fijaros Claro Lo que os he dicho El chico Steel Mango Generaba Treinta y dos mil y pico Por hora Pero claro Con una granja enorme O sea No sé Los que tendría Pero cientos de estos O sea Claro Así generas Treinta y dos mil Claro Pero ¿Dónde los metes? Es que ¿Dónde metes eso? O sea Que no No das abasto Para cofres Es una barbaridad Yo no quiero tanto La verdad Que chulo Se ve todo Desde aquí Narices Me encanta Me encanta Tengo que arreglar Un poco el terreno Todavía Pero hay cosas Por ejemplo Eso yo creo Que se va a quedar Ya así Porque no me molesta Ya no quiero edificar Ya más ahí Aquí algo más edificaré Por aquella parte Obviamente Iba a ir la granja De slimes Pero como está aquí Pues como está en ese Pues no Lo voy a dejar Carretera Los slimes Irán directamente Lo más seguro Al almacén O no lo sé Igual los redirijo Para un chup Para aquí O para allí O no lo sé Ya veremos También nos faltaría Huertos Haré una Una zona de huertos Pero Techada O bueno Techada igual no Pero sí que vallada Lo más seguro Pienso yo Que será esa zona Todas esas zonas Serán los huertos Por aquí Tendremos Pues esto Las factorías Y tal Pero claro Nos faltan más cosas Tendremos también Las cuadras La granja de animales Que no sé La cuadra Donde estén los caballos Obviamente Caballos Y bueno Y llamas Y esto Hay poca automatización A ver O ninguna Mejor dicho Porque eso va simplemente Una zona para guardar caballos Y llamas Pero Pero sí que bueno Sí que queda mucha automatización En la granja No lo sé Algo automatizaremos Pero igual no son Automáticas 100% Ya veremos Sé que hay maneras De automatizarlo Creo Pero está difícil No lo sé No lo sé Hay que investigar Porque ahora con el observer Nos da muchas posibilidades Entonces Bueno Esto ya está Ya estaría funcional Faltaría pues hacer Eso Que bajen para abajo Que bajen para abajo Y ya está A ver Vamos a hacer una cosa Lo que no sé es Vamos a hacerlo con esto De momento Pues yo creo que este edificio Yo creo que los edificios Los voy a hacer Blancos Me gusta Este blanco Porque es que lo que quiero A ver Debería ir a por más Tengo ahí un montón Oye Acalla No dices nada No me escupas Gorrina No escupa Gorrina Eh ¿Qué pasa? No dice nada Es tímida Ahora con la gente Es tímida Oye Diles algo A los suscriptores A los tunantes Diles Eh Están tímida hoy Vale Me hizo gracia Porque después de ese Bueno ya sabéis Que esta era De un De un vendedor Ambulante De estos que van por ahí Con las llamas Y me hizo gracia Porque vino otro Con otras dos llamas Y se quedaba Delante de esta Y hacía Eh 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 Como diciendo Ahora eh Como diciendo ¿De dónde has sacado esto tú? Ah Sorpresa No se puede decir Sí Bueno ya lo he contado Ya lo contado Ya lo conté Se enganchó Se enganchó por aquí abajo Y tal Se le murió una La otra se soltó Y se quedó por aquí suelta Y el tío se iba Y se la dejaba aquí Pues dije Pues me la quedo Realmente no se la quité Realmente es que Se la dejaba Porque se le soltó De la cuerda Y bueno Ya tenemos Eh Yo quería Yo quería tener una Y ahora tengo Ya con eso Me gustaría conseguir otra A ver si puedo criarlas Y salen iguales Estas Sería genial A ver si consigo otra Bueno Eh ¿Por qué iba yo? Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Repámpanos Repámpanitos No me acuerdo Que venía yo Repámpanitos Madre mía Ah sí White powder White powder White concrete powder A ver Voy a hacerlo aquí Un poco Porque si no Si lo hago por ahí arriba Voy a quitar antorchas Y de todo Con el agua Y aquí no se quitan Antorchas ni nada Porque como Vale Vale Venga Ok Ok Si Yo creo que los edificios Lo voy a hacer con 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 De este blanco Porque me encanta O sea Es bruto Es genial Que hayan puesto Este bloque En minecraft Me encanta O sea Adoro A los que De minecraft Por poner este bloque Los idolatro Madre mía A ver Claro Claro Esto Esto Espera 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 Porque esto Por debajo Tiene que tener Esto Y aquí ponemos Otra capa más No es que hiciera falta Pero bueno Por lo menos Nos sirve para Vale Y así Tenemos nuestro Carrilico Luego esto Irá tapado Igual que En la parte de abajo Así que Como no se va a ver Pues no pasa nada Vale Aquí en el centro Pondríamos la tolva Aquí va un cartel Y hay que poner agua Carteles no llevaré Verdad Verdad Los tengo allí Locurón Es que estoy cansado Voy a ir a bajar A ver Carteles Carteles Y tengo que dejar algo Porque llevo Infinidad de Basurilla encima Pero es lo que pasa Cuando construyes Que siempre llevas El inventario Lleno Es un La verdad es que Soy yo que no me apaño bien Porque tengo también El El ender chest Y podía usarlo Aquí no se pone nada Pero ponemos Un par de esto De agua Así para que Vaya a la tolva A la tolva Dame agüita Por favor Dame agüita Por favor Dame agüita Gracias Esto aquí Vale Nos haría falta una tolva Que efectivamente Lo tengo No tengo Bueno Vamos a hacer una cosa Porque ya me estoy cansando De bajar abajo Vamos a hacer una cosa Porque como vamos a trabajar Aquí un poco Vamos a hacer esto Ay No tengo hierro Wey Desde aquí me mato ¿O qué? Ay Ay No Pero casi No tengo hierro Wey ¿Qué paso con el hierro? ¿Dónde está mi hierro? Ay Es verdad Ah mira Aquí tengo Que dejé por ahí hierro Y aparte Fabricé un montón de Pistones Y no sé qué Y gasté todo el hierro A ver Venga Primero 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 Madera Hacemos cofre Y el pistón Uy Que gallo me salió ahí Pistón O sea pistón Digo yo Anda que estamos bien La tolva La tolva La tolva A ver Esto se pone aquí Así Pero no Enfocando para allá No Vale Vamos a hacer una cosa Bueno Debería haber hecho más Y así ya Bajar para abajo Esto Bueno de momento Hago una Y ahora las demás Ya se van poniendo No Que daño Ay que daño De momento ponemos una Claro Pero yo lo que quiero Es que claro Es que se me va a poner mal Hay que poner un bloque Para que se ponga bien Porque si no Me va a enfocar A una de las De las laterales Y luego la voy a tener Que quitar otra vez Así que hacemos así Ahí Vale Ahora ya Si lo ponemos en marcha Ya empezaría a recoger Ahí está Pues ya veis Yo creo que está bien Más que de sobra Salen yo creo Igualmente Aquí podemos poner otro Pero Primero quiero calcular Porque Si me vale con este Así se va a quedar Y si no Probaré con otro más Y si no ya pondré Los cuatro Que caben aquí Y si no Pues otro piso más O sea ya Que por espacio No es Ahí tenemos espacio Para los lados Y para arriba Y para abajo O sea que Para abajo no Bueno en este caso Para abajo no Pero para arriba sí Esto sí Esto hay que taparlo Porque como veis Pues Y esto Lo miraré De hacer de otra manera Sí La resto por fuera Como hay espacio La resto por fuera Y esto tapado Bien tapado Sí, sí, sí Esto en vez de hacerlo así Se ha vuelto loco esto Vale Incluso uno más Por aquí Por el tema De que la redstone Tiene que ir bien enfocada Hacia el Hacia el repeater A ver Vamos a poner la lever Y me la quito de encima Aquí Todo esto Obviamente es provisional Yo no sé si Lo dejaré así Y supongo que no Haremos cambios A ver Gracias Gracias Vale Entonces ahora Hay que poner los repeaters Así Con esto Y así Vale Y ahora hacemos así Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Ah vale Ah vale Perdón Claro que hay que Hay que Hay que darle Hay que darle dos veces Para que funcione Ahora ya funciona bien Pero al principio Hay que darle dos veces Y que ha pasado Con los cactus ¿Qué ha pasado con los cactus? Se han caído A lo mejor al desmontarla No lo sé A ver Espérate A ver si hemos hecho algo Que ha roto la trampa No Está bien Al pararlo Se habrán Claro Porque lo he parado No lo he parado de aquí Claro Porque lo he parado Rompiendo Entonces se ha Se ha vuelto loca Vale Sí Mejor Y así podemos tapar ahí Y es menos pérdida Claro Así podemos tapar por aquí Esto así No me quedará verdad Me cachis en la mar Un segundito Ahora vengo Voy a por piedra Pero ahora Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Espérate Tengo el otro aquí Claro que sí Para que perder vida Y armadura Tontamente A ver Un segundito Vamos a dejar por aquí Cosas porque Voy yo cargadísimo Vamos a dejar por aquí Esto Vamos a dejar por aquí Bueno Los cactus me los llevo Esto lo podemos dejar por aquí O incluso Transformarlo en redstone Vale Las vallas Por aquí Los repeaters Ahora mismo no los voy a usar Así que los dejamos por aquí Esto por aquí Vale Un poco de De orden Que esto ya se me está yendo de madre Vale Mejor La arena por aquí También Ok Vale Ya tengo más sitios Que jolines Madre mía Con el sitio Vale Eh Que me faltaba Mec 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 Piedra Pedruski Pedruski Pedrusconis Vale Esto por aquí Y esto por allá El interior me da un poco igual Como hacerlos Vale De la decoración Obviamente voy a usar piedra Que es lo que más barato me sale Porque tengo toneladas Y toneladas de piedra Así que voy a usar piedra Pero luego por fuera Pues si Si que quiero usar Pues otro tipo de materiales Como son Concrete Concreto O sea Cemento Vale De toda la vida De toda la vida Como se dice aquí Y eso Dale Venga Yo creo que así ya No se va a caer nada Por los lados Igualmente Se puede hacer Un bloque más Obviamente Bueno de hecho Tenía que así Ops Si si Hasta aquí Hasta Hasta aquí Hasta aquí suficiente Hasta ahí ya Hay más El El cactus ya Más no va a saltar ¿Veis? Si alguno se queda Por el pistón Esto obviamente También irá tapado Para evitar que se queden Encima de los pistones Ops Me han dado Y un meneo Un buen meneo Ay Ay No me deja salir Venga Ahí estamos Bueno aquí podemos Hacer un Un bujero Para mirar O bueno Este sería el diseño Más o menos Acabado Vale Estoy viendo que esto Sobra Claro Eso sobraba Ok Bueno pues Mega Mega Granja Ultra Rápida Y Baratilla Porque no es muy cara Lo único Los Los Slimes Es lo único Que me ha costado Más Pero bueno Ya está solucionado El tema Fue fallo mío Lo de Poner mal La semilla En el El buscador de Slimes Bueno el buscador de Chung Mejor dicho Ya veis esto Esto es una barbaridad Lo que Lo que saca Esto es una Varidad Pero Bárbara Pero bárbara Bien ¿No? Bien Está bien la cosa Entonces la idea Ahora Vamos a pararlo Porque esto es un follón Luego Claro Luego no estaremos Por aquí encima Obviamente Y esto Este Para enchufarlo Lo pondremos abajo No voy a tener que subir Arriba Apagable Y encenderlo No os penséis Nos haremos nuestro Abajo Con nuestra Irá con una lucecita Que nos indicará Cuando está encendido Y cuando está apagado ¿Vale? Entonces Bueno La cosa ya está Y lo que quedaría Sería Pienso yo Que lo mejor Es hacer aquí Ya que esta sala No la vamos a usar Que esta Esta tolva Bueno Con un camino Sino de tolvas Almacenaremos Aquí Pondremos un montón De cofres ¿Vale? De hecho Lo suyo sería Lo suyo sería Claro Tantas filas de cofres Como hornos tengamos Para que almacene O sea Para que luego De cada fila de cofres Baje a su horno Si vamos a poner Tres aquí Y tres aquí Pues tres filas de cofres Aquí Tres filas de cofres Aquí ¿Vale? Y Y hacerlo de manera Que esto Le entre a los cofres Y por abajo De los cofres Le salga Para abajo ¿Por qué esto? Lo he explicado antes Pero lo vuelvo a explicar Pues simplemente Por el hecho De que Ah Que ha sido esto De aquí abajo Ahí me he asustado Simplemente por el hecho De que así Si abajo Están llenos Los Ya me saldrán Los hornos ¿Vale? Si están llenos Los hornos Y los cofres De abajo Que ya lo ha llenado todo Ya tenemos ahí Para coger Toda nuestra experiencia Cuando la cojamos Toda nuestra experiencia Automáticamente Se volverán a llenar Porque estará todo esto Lleno El almacén Lleno ¿Vale? Porque Si lo dejamos activo Durante todo el rato Pues esto generará 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 Y nos llenará Todo lo de abajo Llenará todo lo de aquí Y sería bueno Hacer un sistema Que cuando Los últimos cofres Se llenaran Apagaran Lo de arriba Apagaran el sistema Y se parará Para que Seguir generando lag Aunque bueno Tampoco me importa mucho Pero bueno Bueno no sé Ya veremos Ya veremos Aquí hay mucho trabajo Que hacer todavía ¿Cómo vamos de tiempo? Pues más o menos ya Así que Lo vamos a dejar por aquí Porque realmente Ya lo demás sería relleno No tengo Otra cosa planeada Para hoy Esto lo acabaré yo ya Directamente Y ya os enseñaré Cómo queda más o menos Acabado Cuando ya tenga aquí El tema de los hornos Y tal Pero bueno Ya más o menos Podéis vislumbrar Lo que voy a hacer aquí La cosa está Más o menos clarita Esto aquí Vale Irían Tres hornos aquí Sí Porque esto sería estanterías Vale Irían tres hornos aquí Que los hornos irían A ver Para que lo tengáis claro Los hornos serían esto Vale Eso de ahí Y aquí irían cofres Que a los cofres Sale el resultado De quemar El cactus Que es el tinte verde Que eso no nos sirve Para nada Pero bueno Lo que nos sirve Es la experiencia Que se va a quedar Acumulado en los cofres O sea Los cofres Perdón Los hornos Vale Entonces tendríamos Tres por aquí Y tres por aquí Pues eso Tenemos que Yo pienso que A lo mejor sería Poner tres filas De cofres aquí Tres filas de cofres aquí Y que luego Cada cofre Vaya a su horno Directamente Lo baje a su horno Como tiene que bajar El cactus El cactus entrará Por arriba Perfecto Porque así Bajará por aquí Esto irá tapado Y no lo veremos Pero por ahí Esto iría tapado así Vale Para que os hagáis una idea Y por detrás Por aquí detrás Les bajarían las tolvas Directamente Cada una a su horno Y luego La caña de azúcar Hay que entrarla por aquí Que es el combustible Pues lo mismo Le traeríamos un tolvas Pero esto ya Sí que me parece Que sería una línea de tolvas Esto sería una línea de tolvas Que pasaría por aquí 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 Y iría Cada una En su horno Bueno ya veremos Ya veremos Tengo que hacer muchas pruebas Y cuando Montaré Un solo sistema De horno Y cuando vea Que funcione Pues ya empezaré A montar los demás O bueno Montaré los tres de golpe Y así Ya veo si funcionan Si se atascan Si Si que pasa Si se hiera uno Y los otros no Todo esto Hay que ir probando ahora Pero bueno Más o menos Va a quedar chulo Porque todo esto Bien decorado Con nuestros hornos aquí Con nuestra experiencia Nuestra mesa de encantamientos Pondremos por aquí Unos yunques Y unos cofres Y unas movidas Para guardar cosas Y nuestra zona de alquimia Por aquí Y Sí Nuestra zona de alquimia También irá aquí Claro que sí Posiblemente O igual no Igual a otro Otro edificio Para la alquimia Otra pequeña Caseta Casa O como lo queréis llamar Para la alquimia Porque Terreno tenemos de sobra Y parcelas Nos van a sobrar Y lo suyo sería Que estuviera Toda mi casa Rodeada de cosas O sea Sería genial Tendríamos ahí Enfrente el mercado Ahí enfrente La casa De encantamientos Con la granja De cactus Y la granja De caña de azúcar Y la granja De caña de bambú Bueno Que eso está ahí detrás Pero bueno En esta calle Nuestra trampa aquí Luego Ahí enfrente Todos los huertos Vamos a ponerlos Sí Ahí enfrente Pondremos los huertos Pim pam Y aquí Sí Aquí la casa de alquimia ¿Por qué no? Aquí podría ir La casa de alquimia Con todo el tema De pociones Los stands De pociones Etcétera Y algo más Que tendremos que hacer Que se me ocurrirá Aquí también Quiero hacer algo En esta de aquí Y lo suyo sería Completarlo todo Mira ya tendríamos esto Tendríamos esto Tendríamos esto Y aquí Esto faltaría En estos dos Y aquel Y ya tendríamos todo Todo el terreno Completo Bueno Poquito a poco Poquito a poco Aquí hay mucho que hacer Como veis Pero poquito a poco Así que nada Espero que os esté gustando Tanto como a mí Porque ya veis que yo Estoy disfrutando Como un enano Esto es Esto para mí Vamos Increíble Después de haber jugado Con tanto mod Esto es un soplo De aire fresco La verdad Mira Se pone a llover Justo ahora Venga Hablaba de aire fresco No de fresquito De lluvia Pero bueno Da lo mismo Pues chicos Nos vemos en el siguiente episodio Supongo que ya tendría acabado esto Y ya os enseñaré Cómo funciona Tal Intentaré también decorar Algo más Y no sé Ya nos pondríamos a hacer otra cosa O en principio A ver cómo funciona esto Y a ver qué partido Le podemos sacar O a decorar No lo sé Ya veremos Ya me pensaré yo Lo que hacemos Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!